Acciones de Defensa de los Derechos Humanos, reporte semanal 20, 11 de septiembre de 2020. La CNBH mantiene vigilancia permanente mediante el Programa de Atención a Personas Migrantes, protegiendo la defensa de sus derechos humanos. Programa de Atención a Personas Migrantes, del 28 de agosto al 3 de septiembre. Se realizaron 21 visitas a estaciones migratorias y 13 a albergues. Seguimiento de este organismo a quejas sobre desabasto de agua potable y energía eléctrica. Quejas por cobros excesivos. Del 3 al 20 de agosto, se recibieron 20 quejas. Principales instituciones señaladas. Comisión Federal de Electricidad, 15 quejas. CEP y Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa, una queja. Quejas por suspensión de servicio. Del 3 al 30 de agosto, se recibieron 24 quejas. Principales instituciones señaladas. Comisión Federal de Electricidad, 16 quejas. Gobierno de Zacatecas y Sistema de Agua y Saneamiento de Chihuahua, una queja. La comisión también da seguimiento a quejas relativas a comportamientos que propician ambientes de trabajo de acecho y amenazas. Quejas por acoso en centros de trabajo. Del 24 al 30 de agosto, se recibieron. Por acoso laboral, 14 quejas. Por acoso sexual, 2 quejas. Quejas por autoridad señalada por acoso laboral y sexual. Del 24 al 30 de agosto, se recibieron 17 quejas. Las principales autoridades fueron. IMSS, 4 quejas. ISTE, 2 quejas. Sedena, Pemex y Consejo Nacional de Fomento Educativo, una queja. Si quieres conocer el reporte completo, puedes consultarlo en nuestra página web. www.cndh.org.mx Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.